Buenos días, buenos días mis amores. ¿Cómo están, mi hermoso, ella princesa? Mira cómo está el día soleado. Las flores, me están sorprendiendo. Wow. Me encanta estar aquí en este lugar. Es muy amanece, aquí. Este es mi pequeño jardín. Esa parte de ahí, ¿viste esa mata de ahí? Porque la voy a, la puse ahí para que se quiera sola. Pero, yo voy a, lo que quiero poner en esta parte, su culena. Su culena. O sea, esta plantita esa. Voy a llenar ese lado ahí. Miren esa. Ahí está. Buenos días, buenas días, mujeres. Wow, qué bien me siento aquí. Me siento bien de bien. Este es mi lugar preferido. Porque tengo una planta, miren. De la casa, mi mejor lugar es este. La cocina. Me encanta. Nada, mujer, estoy aquí. Hoy es domingo 28. Domingo 28 de abril. Es mi pelo. Dejo con el pelo guisado, de la de la cabeza. Y ese es mi cabello. Ese es mi verdadero cabello. No el pelo liso. Mi cabello es ese. ¿Ven cómo se debe? Ese es mi cabello. Mi verdadero cabello. Nada, mis amores. Hoy es domingo. Hoy hay que cocinar. Temprano. Y. Nada, voy a cocinar. Ahora. Voy a ver cuál es el menú de hoy. A ver cuál es el menú de hoy. Yo no me pongo maquillaje así. Porque a mí no me gusta tanto el maquillaje. Yo no me lo pongo y. Prefiero no. No embarrarme tanto. Un poco de brillalabio. Un poco de lápiz. Y las cejas. Estas son mis cejas. Un poquito de lápiz aquí. Ustedes ven. Esta parte aquí. Aquí. Pero miren. Estas son mis cejas. Miren. Todo ese pelo, miren. Todo ese pelo. A mí no me gusta el maquillaje. De verdad que no. Ni menos con eso que yo tengo. Tengo que ir a dermatología, a ver. Señores, miren. Me veo gordita, pero no que estoy gordita. Las caras, por más que yo rebaje, las caras me quedan igual. Son un pique. Este, ¿qué le iba a decir, mujer? Lo que le voy a decir. Nada, vamos a ver qué nos trae el día. Porque primeramente hay que darle gracia a Dios, eh, hoy. Y la otra es que estamos vivos, estamos bien. Vamos a ver qué nos trae el día. ¿Qué ustedes dicen? Voy a cocinar. Miren para allá. Este es mi área favorita. Mi área favorita. Beben mis plantas. Un día le voy a hacer un video de mis plantas. Sí, sí, sí. La sala. El pasillo. El comedor. Señores, esto no lo vayan a pensar lo que no es. Eso es un forro que yo le pongo, el comedor. ¿Ustedes ven? Que ninguno lo tiene así. Como esto. Y ahora lo tienen así. Y yo lo pongo. Pues pan. Voy a ver un tecito. También, miren. Estaba calentando un te que hice anoche. Me voy a ver un poco de te. Un te con un pancito. Ustedes saben. No puede pasarse el día sin echarse algo en el estómago. Y mayo que sufro de gastric. Sí, de gastric. No puedo. Yo soy pro de gastric. No puedo. Acabo de echarle algo en el estómago. No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy aquí de regreso. Miren. Miren. En el baile. Que sí, que hay un botán y te caliente. Me voy a tomar una pastilla. Esta. Pastilla de... Me voy a tomar una pastilla de esta. Me cayó. Ay, ay. Sí. Compré joven. No traje yo de él. La fui a la mayor. La compré en el otro. Allá. No traje de ella. ¡Ay, perdón! ¡Palsito! ¡Palunos de energía! ¡No sé si siento polvo o algo de una vez! ¡Ni no hay alergia! ¡Oh, la brisa! ¡Muy fuerte! Estamos aquí Estamos aquí Pues bien, mujeres, hoy se va a cocinar Arroz, habichuela Y carne Con plátano maduro Carne de pez, habichuela Plátano maduro Y el arrocito Estoy aquí tomando un mantecito En el balcón Es rico que está Adivinen ustedes de qué es Hoja de naranja Hoja de guanábana Y una de cuántas hojas hay Hoja de limoncillo Oiga mi gente, hoy hay pulga Y cuando hay pulga Los carros del 12 se paran aquí Frente al residencial Y eso es un lío Es un lío que usted no se imagina Se paran ahí en el frente Eso es una buceadera Una bulla, una cosa Mira Una cosa tejerida Y eso es una buceadera Y una cosa Y esa pulgadura Ya está a las 2 de la tarde Ya ustedes saben Estoy aquí en la capital Ya ustedes saben Me llenú Me llenú Gracias.